Haya muerta estudiante de 16 años de edad en Higüey, Santo Domingo. La Fiscalía de la Provincia de la Altagracia investiga la muerte de un estudiante de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado ayer lunes en el baño de su casa, y su padre cree que se trató de un aborto, que supuestamente le habría provocado uno de sus profesores. La víctima fue identificada como Esmeralda Richez Castillo, quien según su padre eligió Richez Castillo, y ésta salió a compartir la noche del lunes con una compañera de escuela y regresó a casa a las 11 de la noche. La joven estudiante Esmeralda Richez Castillo El fallecimiento de la estudiante ocurrió en su residencia, ubicada en el sector Vista Alegre, en la ciudad de Higüey, del este del país. Cuando ella regresó la noté muy pálida, con sangre. Le pregunté a su compañera si la habían violado. Mi hija me informó que no había sucedido nada y que se acostaría. Al otro día la hallamos muerta en el baño y llena de sangre, dijo el padre de la víctima. Dijo que hay una nota de voz que su hija le envió a una de las compañeras de clase, en la que le dice que él me lo introdujo y estoy sangrando. También cree que estaba embarazada y le dieron una pastilla para abortar. Según informó el profesor, quien está prófugo, le habría dado la pastilla para abortar, algo que aún no se ha confirmado mediante examen médico. Su cadáver fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forense, INACIR, en San Pedro de Macorí, también en el este. Esta noticia fue acontecida ayer en nuestro país, pero hoy nos informan que el profesor fue arrestado para ser sometido a la justicia. Increíble lo que está aconteciendo en nuestro país. Pero mi pregunta, mis amados suscriptores y amigos que ven este video, ¿Cuál es la clase de padre que ven que su hija llega sangrando a la casa y solo se conforman con hacerle una pregunta y la dejan que se vaya a su habitación y se acueste así, aún viendo que está sangrando? Por favor, Dios nos libre. Hasta aquí este video. Como siempre, les recordamos que si esta es la primera vez que usted visita nuestro canal, por favor, suscríbanse si es de su interés para seguir compartiendo más contenido como este para ustedes y para el mundo. Bye, bye.